Los huevos de tu gato Bueno chavales, bienvenidos a Pokémon Plata, Nuzloc, que iba a decir No me acuerdo ni lo que iba a decir Ahora que me dice esta tía, dice Wow, has venido por la ruta helada? Debes de ser un entrenador genial Pues, obvio que si, no? Ojo a los tejados de las casas, que molan un montón, eh? Que me dices tú? Dragonite es genial Pero no los tengo, tienes un Dragonite? Hembra? Quieres cambiarlo por mi Raidon? Oye, pues la verdad Ah, ojo, eh? Un Raidhorn? Moda Pues curamos los Pokémon Y listo para Para hablar con la gente Voy a tener que enseñarle Viento y hielo al final a este tío Y ojo que en la cueva Encontré Que era esto? Era Cascada Efectivamente Pues nada, voy a tener que enseñarle Viento y hielo a A Johan Que le quito Salpicadura Sin pensarlo O sea, salpicadura Es una puta mierda de ataque Y vamos a cambiar A este por aquel Y ya está Ahora me meten en el gimnasio Imagino que lo haré hoy Y este que me hace Que me da Si o el quita movimientos Bueno Ya sabemos donde está el quita movimientos Para cuando necesitemos Un poquito el movimiento Un Pokémon Ya está Dice ¿Quieres que tus Pokémon no le piden algún movimiento? Ve a la casa del quita movimientos Soy la que hace spam Y esta que me da O que me dice Deborilance Entrenador aquí Para perfeccionar sus técnicas Gran dato Bueno, pues Hola, tío ¿Qué pasa? Te esperas la liga del gimnasio Pero es imposible que le gane Un entrenador del montón ¿Cómo que entrenador del montón? ¿Chavalín? Tú no sabes con quién estabas hablando Soy a Kessles Vale, ¿Viento y hielo? A ver cuánto lo quita A ver si lo mata de un golpe Por favor, mata a este Si no mata a un ratín Y un golpe Que la mierda Lo mata de un golpe Ah, pero es golpe crítico Ojo Tranquilidad que es golpe crítico Tranquilidad que es golpe crítico Si no consigue matar Un dratini de mierda De un golpe Estoy en la mierda Porque tiene Kindra Si no me equivoco Tiene Kindra Dragonite No, Dragonite no tiene Tiene Dragonite Pero Dragonite no O sea que Cuidado 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 No me paralices De gracia humana Tratini Miento y hielo Ojo Cuidado Que tiene Esta mierda El ataque de Fury Dragon ¿Eh? Fury Dragon Quita 40 PS De polla Y puedo morir En cualquier momento Vale, pues De nuevo Vamos al gym A ponernos fuertes Tete Al gym Tete Al gym A petarnos A petarnos A petarnos la espalda Y a golpe Y a tope Bueno, ahora hay que hacer Lo de la roca otra vez Esta roca no hace falta Ponerla Pero yo la pongo Porque quiero Básicamente Esta roca no hace falta Porque esta roca No vale para nada Porque por aquí ¿A dónde voy? No puedo ir a ningún lado Esta roca no vale Para pam Para pam Pero bueno La pongo pues para Tener toda la roca puesta Ojo un seabra Sidra No la afecta Pero Tenemos por ejemplo A Ramírez Para que le haga Mi pastrueno Vale, espérate Hay que hacer esta Me viene recta Y ya está Esta viene bien Bueno, esta es la roca Que mejor me viene Para subir Porque me viene recta La otra es que se quedaría pillada Esta es todo recto Y ya está Todo recto Perfecto La piedra cayó por el agujero Y ahora pues Toca la otra piedra Vale Placaje Es que ya sabéis El Y Furia Dragón No Furia Dragón Furia Dragón Y ya está Y esta para abajo Y ya Llegaría La líder Bueno Bueno Me quedaría Me quedaría gente Todavía Vale Viento y hielo No le quite una mierda No le quite una puta mierda Ojo Ojo cuidado Ojo cuidado Que eso toca Dos cojones Impactrueno Madre de Dios Y ahora tengo que cambiar A Felipe Ataque rápido Felipe Mátalo de un golpe Mátalo de lo que le queda Bien Bien Felipe Grande Felipe Grande Felipe Ahí Dando caña Siempre Bueno pues Ahora a curar A curar A curar A curar Madre mía Está ahí Está ahí chalao El perdío Vale Perfecto Y ahora Me quedaría Otro entrenador Y Débora Y ya tendría Las ocho medallas Ojo No quiero adelantar Acontecimiento Pero quiero ganar Quiero ganar La medalla Pero no quiero Adelantar Hecho Quiero ganar La medalla Vamos a tirarlo Por ahí Y un Teraté Tratini Viento y hielo No me paralizas De gracia humana Dragonair Viento y hielo Puedo aguantar Otro Puedo aguantar Perfectamente Perfectamente Y ahora Despronó Felipe Se le haga ataque Rápido Y muere Perfecto Y ahora hay que ir A curar De nuevo Porque ahora nos enfrentamos Contra a Débora Ojo Cuidado Me da a mi Que este gimnasio Va a ser el más chungo De todo Eh Me van Mira me van a venir Hostias por todos lados Me van a venir Hostias por todos lados Y fijo que pierdo un Pokémon Un Pokémon lo pierdo fijo Esto ya lo voy avisando Un Pokémon lo voy a perder fijísimo A ver que tengo para curarme Que puta mierda Voy a coger cosas de aquí Del PC Que me haya dejado la madre Ay Espero que no me haya comprado Pokébas Vale Tengo tres super pociones Que me vienen bien Y luego un Repelente Y una Piedra Lunar Que no me viene bien Eso De momento De momento Y nunca No me compres Repelente Cómprame pociones Que para eso te estoy Dejando el dinero ahí Guarda Repelente Y Piedra Lunar ¿Para que quiero y una Piedra Lunar? En fin Vamos a ver Eh No sé que Pokémon tiene Espero que no tenga Más de tres Dragonair Como tenga Es que Como tenga dos Dragonair Estoy en la mierda Porque si me está costando Vencer a uno Si me está costando Vencer a uno Cuidado 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 con los demás Ojo Soy Débora La mejor maestra De dragones del mundo No pueden conmigo Ni los miembros De la alto mando De la liga Pokémon ¿Todavía quieres luchar conmigo? Está bien Luchemos Como entrenadora Usaré todo mi poder Contra cualquier rival Cuidado con Débora Cuidado Porque me va Madre mía Me van a venir hostias Por todos lados Y no voy a saber Ni perderte Cuatro Pokémon Me cago en Dragonair Empezamos de puta madre Empezamos De puta madre Nivel 37 Yete loco Por favor Hazle un crítico Por favor Johan Hazle un crítico Ya por tu rabo Hazle un crítico Por favor No 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 por Dios Ataca Johan No Otra Walinto No Otra Walinto No me quita mucho No falles Tío No falles Madre mía Ojo Me sigo bajando la velocidad Otro viento hielo Y por favor Ataca Madre mía Estoy en la mierda Estoy en la mierda Un Pokémon Tengo que dejarlo morir Tengo que dejar un Pokémon morir Me va a sacar otro Dragonair Felipe Felipe Hazle el hipercolmillo Y hazle mucho daño Hazle mucho daño Quítale mucha vida Bueno Bueno La ha quitado La ha quitado bastante La ha quitado más de lo que yo esperaba No Felipe Hay que aprovechar Hay que aprovechar todo Cortazo cuidado Es que Es que Bien 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 Por lo menos ataca Y ahora voy a curar Al Yalado Vamos a ver Hiperpoción Tengo hiperpoción Pero es que Hiperpoción Hay que gastarlo todo Vale Felipe ha muerto Es lo que yo esperaba Vamos a sacar a Dexpro Creo que de un ataque rápido Lo mata Creo No tío Se ha quedado a uno Aguanta Dexpro Aguanta 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 Dexpro Dexpro Madre mía Ataque rápido Madre mía Perfecto Bien Bien No quiero perder más Pokémon No quiero perder más Pokémon Dragonair Tiene tres dragones de polla Tío Tres Aquel Rueda fuego No le va a quitar una mierda Porque es tipo de dragón Pero es que tienen rayo Tío Es que tienen rayo Se quemó Perfecto Mejor imposible Mejor imposible Que se queme Vale Porque ahora Va a ir perdiendo vida Poco a poco Trago aliento Me la pela Bien 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 Esto me viene De puta madre Puta madre Que se queme Vamos Le estoy pegando hostia Acá al micro Pero es que Estoy muy motivado ahora Y va a morir Va a morir Lo sabéis Vale Como va a morir Después del ataque Va a hacer Voy a hacer un cura total Para Johan Bien 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 Genial Genial Kindra 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 ¿Qué dice? Pensé que era un sidra Había dicho Kindra antes Pero es que pensé Que iba a ser un sidra Nivel 40 Ojo Nivel 40 Lo que Vamos a ver Ramire Confío en ti Confío en ti Un patrón Quítale media vida O más de media vida Por favor Para que luego No cueste matarlo Vamos a ver Ramire Por favor Quítale más de media vida No Le he quitado una Puta mierda Y rapidez Vamos a ver Rapidez Esto me está pasando Mucho la evasión Estoy de pie Estoy de pie Estoy nervioso Porque es que Vale Rapidez no va a fallar nunca Creo que tiene 100% Bueno No tiene 100% Tiene la otra mierda Vamos a paralizarlo Cuidado Cuidado No quiero perder más Pokémon hoy No quiero Vamos ahí Se queda paralizado Perfectísimo O sea Perfecto Momento de cambiar A Johan Momento De cambiar a Johan Momento épico Ojo Golpetazo No puedo hacer viento hielo Totalmente paralizado Perfecto No puedo hacer viento hielo Porque no le afecta Pero Furia Dragón Le va a quitar 40 PS Pero Vale Del siguiente Furia Dragón muere En teoría No vayas a fallar No sé si muere Espero que sí Espero que sí Vamos Johan ¿Tú puedes? Vamos ahí Vamos ahí Y solo hemos perdido Un Pokémon Que era el que El que estaba perfecto Para perder O sea Perfecto Muy bien Muy bien Perfecto Vamos ahí No puedo creerlo Ha debido haber algún error Pues no te he ganado Fuck the police Guarda No lo admitiré Habré perdido Pero aún no estás preparado Para la liga Pokémon Lo sé Deberías enfrentarte Al desafío De los que usan dragones Detrás de este gimnasio Está la guarida Dragón Ve allí Y trame el colmillo De dragón Que hay en la guarida Esa es la prueba Que debes aceptar Si de verdad Usas dragones Si lo logras Te aceptaré Como entrenador Hasta entonces No te daré Ninguna medalla Pues vale Dentro puedo capturar Dratini Y cosas de esas Y espero Por Dios Y por la Virgen Que me toque un Dratinin Espero encontrar Un puto Dratini Ahí dentro Porque como no me toque Un Dratini Me toque un Magikar De mierda Ah bueno No 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 Si me toca Magikar No pasa nada Porque puedo seguir probando Porque Magikar He tenido Vale Perfecto Y si me toca Zubat Puedo seguir probando Porque Zubat He tenido O sea que Perfecto Perfecto Por la madre de Dios Así que Madre mía Puedo capturar Dratini Si o si Vale Felipe Madre mía El gran Pokémon Me ha servido De muchísima ayuda En realidad Gracias a él Hemos conseguido ganar Porque si no Yo voy a tenerlo Ahí de support No sé que hubiese No sé que hubiese pasado Ojo Vale Pues Va adentro Vale Magikar Lo he tenido O sea Aquí solo sale Magikar Si no me equivoco Y al lío Vale Vale Magikar No pasa nada Puedo Puedo seguir Probando suerte Ahora tengo que enseñarle Remolino Al mierda este Al mierda seca A ver que le quito Eh si Placaje Pero es que Luego se lo tengo que quitar Es que Torbillino solamente se utiliza aquí Y en la isla Remolino No hay más sitio Uh Dratini Ojo Tengo que capturarlo Tengo que capturarlo Por el rabo Tengo que capturarlo Por el rabo Vamos a ver Captúrate Dratini Captúrate Dratini Captúrate Dratini Me cago en su puta Vale Superball Y se va Se va Se va loco Se va Como se puede ir Desgraciado Que era un puto Pokémon salvaje De mierda Como te puede escapar Que no eres Que no eres Abra Desgraciado Que no eres Abra Pues nada Aquí tengo el colmillo Drag Aquí viene Débora Tocas los huevos Y dice Muy bien Reconozco tu verdadero poder Toma esta medalla Medalla dragón Ya tengo las 8 medallas Ya puedo ir a la Liga Pokémon Con 4 Porque Usa el movimiento Para subir cascada Vale Si con cascada Y los Pokémon Te reconocerán Como entrenador Y te obedecerán Tus órdenes sin resistar Además Te voy a dar esta MT Que es la MT24 Que trago aliento Y ahora me tirará un chiste No tiene nada que ver Con mi aliento No tiene nada que ver Con mi aliento Si no la quieres No es necesario Que la acepte Así que has conseguido Todas las medallas Ahora debes dirigirte A la Liga Pokémon De la Mesita Ñil Sabes como llegar hasta allí Desde aquí Ve a Pueblo Primavera Luego a Sur Hacia el Este No será fácil Ni se te ocurra Perder en la Liga Pokémon Si pierdes Me sentiré de lo peor Por haber perdido contra ti Vale Pues voy a ir dejando el episodio Por aquí chavales Mañana amaneceré En Pueblo Primavera Imagino Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, comentar y compartir El vídeo Se agradece Suscribiros para más Nos vemos en Pueblo Primavera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!